Que fue estirada solamente para agregar a Alba Es más, con el reglamento en la mano Si quiere ser reglamentarista Hasta roja Le va a pegar a Solano Frente a la pelota de Alberto Solano Arriba, cuidado, lo busca universitario Está aquí la pelota que viene para Rural de Calera Alba y el primero gol Gol De universitario de deportes Como fue la costumbre en los clásicos Cuando se enfrentaron en este 2009 universitario Haciendo daño en el juego aéreo La pelota parada De carambola le queda el zorro y el goleador histórico Y los que están aquí presentes en el campo El que bajo le lleva anotados el zorro Piro Alba Pone la primera alegría Aquí en el primer playoff Aquí en Matute señores En 29 minutos El zorro Piro Alba Universitario 1 Alianza Lima 0 Lo hizo El zorro Piro Alba Doctor Bengolea Aquí en CBD porque lo hacemos Con reportes Con pelota parada Los clásicos se definen con pelota parada Hasta ahora Este año Y qué casualidad es la vida Esta pelota parada surge por qué? Por un foul de Solís Contra Piro Alba Bueno pues Solano tiró la pelota al área ¿Quién la pivoteó? Piro Alba ¿Cómo comenzó el rebote? Fue Rabanal Inventaron el rechazo ¿A quién le rebotó? A Solís ¿A quién le quedó? A Piro Alba Solís le hizo el foul a Alba Solís le tiró la pelota a Alba 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 compitió el gol 1 a 0 arriba Universitario A los 29 minutos Otra vez pelota parada